Hola, soy Willmonan y esto es Crusader Kings 2 jugando con el Reino de Rus, capítulo 20, que mal están las cosas. Bueno, recuerdo que he dejado esta campaña en un momento bastante crítico y normalmente en estos juegos, ¿no? Donde todas las decisiones que hagas sean permanentes y te puedes joder la partida fácil. Hombre, lo recomendable es que cuando estés tomando malas decisiones lo dejes, por decirlo de alguna manera. No la partida, pares de jugar, lo retomes unos días después. Bueno, no tres semanas después, pero bueno, como he hecho yo en este caso, porque me he olvidado ya de qué es lo que estaba haciendo. Pero bueno, aquí está. Me han venido unas semanas muy malas, muy malas, muy malas, muy malas. O sea, de cansancio y demás. Mi vida no me permitió grabar, estar ahí pendiente del canal. O sea, cero. Apenas entró en YouTube, he entrado solo para ponerme música y poco más. Pero lo que es a eso, esa pestañita que pone mi canal, pues no le he dado, ¿eh? Y, bueno, pues nada, volvamos. Aquí estamos con el rey Bolodar de Rus. 64 añazos, casado con una mujer de 28. Este tío sabe. Este tío sabe. Espera, espera, espera. Esta mujer es orgullosa, perezosa. Bueno, entonces, glotona. Me da que es un poco gorda la tía, ¿no? Igual no la dijiste bien, capullo. Bueno, es joven. Bien. ¿Y cómo están las cosas? Pues las cosas van a estar jodidamente mal. Tenemos... Hay gente que tiene muy mala opinión de mí. Tenemos la capital colocada en Suddal. Muy bien. Hemos perdido condados, creo recordar, en la sucesión. Nuestros condados ahora mismo son Riazán, Vladimir y Suddal. Hemos perdido un montón de ellos por el camino. Por este tema de sucesión a partes iguales. Es una putada. Y me hace gracia porque nos hemos quedado con la puta mierda del Bolgar. Esto que arrebaté a las tribus. Y es que esto no vale para nada. O sea, sí, vale. Puedo gastar dinero y hacer un castillo. Pero, ¿y qué? ¿Y qué? ¿A qué cojones lo quiero ese castillo? Bueno, pues nada. Tenemos que... Lo prioritario. Tenemos que... Salvar las relaciones con mis vasallos. De la forma que sea. Como sea, ¿vale? Tengo 400 de dinero. Tengo un 20 de saldo mensual. Mi heredero es este hombre, el cual es lisiado, es lerdo, es homosexual, es hedonista. Es un puto perla. Este tío es un perla. De hecho, debería llamarse Paquirrín, yo creo. Madre mía, qué paisano. Y encima con dos mujeres. Se vienen tiempos duros a mi país, ¿eh? No es que le tiene un hijo varón. Normal, subnormal. Ah, en fin. Bueno. Antes de nada, vamos a gastar puntos de estos, de avances tecnológicos, en tradición religiosa. Bueno, me sube la opinión de los vasallos del templo, así que va a estar bastante bien. Organización militar, por supuesto. Ya sabéis que es lo que siempre priorizo. Y, bueno, pues nada. Fuerzas armadas, echemos un ojo. Podría hacer más equitos, ¿no? Estoy por encima de lo que puedo mantener. Gracias, juego. Gracias, Manu la Carmena. Ay, me quedo sin voz por su culpa. Bueno, ya está. Voy a pegar un traguillo a la cerveza. Ah, santa cerveza. Bueno, pues... Joder. Venga, elijamos un maestro de espías que nos llevemos bien con él. Por ejemplo, este. El gran príncipe de Xcov. Y lo vamos a poner a descubrir con plots. Yo creo que sí. Eclesiarcha. ¿Hay alguien que quiera estar en el consejo que sea importante de Eclesiarcha? Bueno, este es erudito, estresado. Este es pariente mío. Vamos a elegir a este obispo. ¿Tengo algo que tenga que ser convertido en mis posesiones? Parece que no. Pues entonces... Vamos a dejarlo aquí. Es más. Vamos a ponerlo a hacer investigaciones culturales en la capital. A ver si mejoramos un poquillo la tecnología. De mariscal ya dejamos a este. Y canciller, pues no sé. Si hubiera alguien así importante... Tenemos al gran príncipe de Novgorod. Que es un vaso poderoso y quiere estar en el consejo. También está este conde. Joder, este tiene trece. Este es un conde. Otro conde. Bueno, pues nada. Vamos a echar un ojo al consejo. Tenemos en el consejo al capellán de la corte, el canciller, el consejero, el mayordomo, el mariscal. Bueno. Vamos a quitar a este conde, el conde de Vilna. Vamos a poner a este gran príncipe. Este medio hermano mío. Lo metemos en el consejo. Y acto seguido, después de haberlo metido en el consejo. Vamos a meter a este. Vamos a ponerlo a subir relaciones con algún otro vasallo importante. Lo que pasa es que... A ver, hay que mirar bien a quién. De todos estos hay que echar un buen ojo. A ver, este de aquí... No tiene opinión del predecesor. Reinado corto. Infiel. Qué hijo de puta. A ver de qué religión es ese cabrón. Y este de aquí... Quiere un sitio en el consejo. Desea el título con dado razón. Bueno, pues vamos a mejorar relaciones con este hombre de aquí. Podría haber mejorado con el de Rostov. Pero bueno. Y nada. Tenemos el mariscal haciendo... No está haciendo absolutamente nada. Le acabo de prohibir comandar tropas. Estaría aquí comandando mis levas. Más que nada para que vuelva al consejo. Y ahora ponerle a... Entrenar levas. Me van a hacer falta. Seguramente haya una guerra civil. Una guerra interna. Lo veo, eh. Yo lo veo muy posible. Facciones. Tenemos aquí un prisionero. Trata. No es absolutamente nadie. Vamos a liberar. ¿Para qué? Fuera. No lo queremos. Complots. Bueno. Vamos a entrar en la pestaña de facciones. Que esto es de verdad lo importante. Sucesión electiva en Rus. Quieren meter sucesión electiva. Los hijos de puta. Y bueno. Pues a ver. Tenemos aquí este conde. Rados la de Bolotga. Que creo que le voy a enviar un pequeño regalo. A ver si subo la relación. Sube solo 10. Pero bueno. Algo es algo. Y ahora podríamos hasta comprarles favores. 80 de euros. Carísimo. Negociar pacto de una agresión. No. Conceder título honorífico maestro de caza. Solo tengo ese título honorífico libre. Pues teniendo solo uno disponible. Paso. Vamos a ver quién más podemos elegir. A este hombre. Este. Este cabrón. A ver. Cabrón. Porque esta es una puta facción. No está en el consejo. Se supone. Vamos a enviarle un regalo. Comprarle un favor. Es carísimo. 200. Solicitar apoyo del consejo. Le deberíamos un favor. Es que el tío está en el consejo. No debería estar apoyando un complot. Se supone. Bueno. Debe ser porque como no he despausado el juego. No se han actualizado las variables. Pues venga. En principio. Puede que esto vaya bien. Podemos usurpar el ducado del volgar. Venga. Lo usurpamos. A ver si ganamos un poquito de prestigio. No se ha costado pasta. Pero bueno. Y tenemos el consejo descontento. Bueno. Tampoco será por mucho tiempo. Podríamos celebrar un gran torneo. Para subir la relación. Venga va. Vamos a despilfarrar todo el dinero. En un gran torneo. Gran torneo. He enviado mensajeros por todo el reino. Para que corran la voz. De que se celebrará un gran torneo. El torneo empezará pronto. Bueno. Sí. Con el torneo. Podría subir relaciones con todos mis vasallos. No estaría nada mal. Eso sí. ¿Guerras de expansión? No sé yo. No sé yo si las veo. Bueno. Han caído los ingresos. Eso es porque. Tampoco es que tenga mucha opinión de mí. Ahora mismo. Este. ¿No lo tiene nadie contratado? Joder. Venga pavos. Que te contraten coño. Vasallos. Vamos a ver los vasallos. Vamos a ordenar por opinión. Están pagando impuestos. Muchos de ellos. ¿Dónde están pagando impuestos? En cambio. Eh. Ha subido la relación con todos. Vale. Esto. Se ha ordenado de otra manera. El gran príncipe de Riazán. El gran príncipe de Rostov. Tampoco me están pagando impuestos. Y el conde de Kostromá. Bueno. Ya les daremos una buena paliza para recordarles quiénes somos. ¡Toma! El conde Sudislav de Preyaslav ha fundado la facción de derrocar al rey Bolodar de Rus. Hostia. Encima ahora quieren derrocarme. Madre. Madre. Venga. Ahorremos pasta. No tengo una ambición. Bueno. Pues construir un cofre de guerra. Extorsionar a los súbditos. ¿De verdad creéis que sería el momento de extorsionar a los súbditos? Ha votado a favor soberanía de destierro del gobernante. Para devolver un favor. Espera, tronco. Bueno. A ver. Voy a leer lo de la niña esta. La joven Olena ha terminado sus estudios de diplomacia. Veo con orgullo que haya alcanzado nada más que el nivel magistral de conocimiento. Vale. Porque eres fea. Normal que te dedicas a la diplomacia. ¡Cuarra! A ver. A esta niña le falta un enfoque en... En infancia. Pues no sé qué deber. Venga. Fuera. A ver. La cosa está... ¿Qué cojones están votando? ¿Qué es eso de... ¿Qué es? ¿Desterrar a qué? ¿A la gobernante? No tiene sentido. A ver. ¿Dónde se ve... ¿Qué cojones está votando esta gente? ¿Eh? ¿Vamones? Es que me quedo todo loco. Han aprobado la institución de la ley soberanía de destierro del gobernante. O sea, han debido de quitarme, cierto. No, hombre, no. Han debido de quitarme lo de que yo pueda desterrar a la gente como me apetezca. Debe ser algo así. Yo creo, ¿eh? Ejecución, el consejo. Conceder títulos, el consejo. Revocar títulos, el consejo. Poder de... Joder. Encarcelamiento, el consejo. Destierro, el consejo. ¡Hala! Todos votan. A mí me dejan... ¡A mierda! Autoridad del consejo limitada. El gobernante tiene autoridad completa para elegir la ley de sucesión y puedo despedir a miembros del consejo a su voluntad. La autoridad total del consejo. La autoridad del consejo alcanza su pico con el gobernante incapaz de despedir a miembros del consejo. ¿Ahora mismo en qué está? ¿Limitada o no hay? No está clicado. Bueno. Lo voy a dejar ahí. Yo creo que es malo, ¿eh? Yo creo que clicar ahí es precisamente malo. Están ahí aprobados, votando leyes entre ellos. ¡Qué mamones! ¡Gran torneo! Ahora que empiece el torneo. Entre los dos próximos meses, todos podrán demostrar su habilidad parcial. Esta es la pasión. Ojo, es que esto es todo tan supuestamente democrático. Esto es una mierda. O sea, entre ellos... Entre ellos lo que intentan es joderme a mí. Lo único que quieren. Joderme. Joderme por culo. Pero si soy el rey, hostia. Yo tengo el poder sobre mi reino. Yo decido lo que hago con vuestras vidas putitas. Si os quiero mandar a morir en la estepa, lo hago y os calláis. Pero no. Primero tienen que votar. A ver a qué parte de la estepa se van a morir. Qué cabrones. Estamos haciendo muros del castillo por ahí. Me parece muy bien. Mi señor, su huésped recose un sahari. Ha sido trágicamente herido durante el torneo. ¿Y a mí qué? Pues vale. Bueno, pues esta es la extensión de nuestro reino. Por cierto, pedazo de revuelta que se está zampando aquí el SIR. Castilla está creciendo, pero por la dirección rara, la equivocada, la de Portugal, en vez de un poco por Castilla. Francia que se ha zampado ahí toda la zona levante. Romance ha abierto camino hasta el tercer puesto de mi gran torneo. Lucho duramente. La valentía de Mikhail la ha hecho ganar el segundo puesto en mi torneo. Muy bien. Y gran principio de Vladislav de Riazán ha sido conado ganador de mi torneo. El de verdad se lo merece. Encima es un tío que es así el rival mío. Madre. El torneo ha acabado y ha llegado el momento de saborear la gloria. Un evento glorioso. Evento PTA 7002 Tooltip. ¡Guau! Dios, muy descriptivo. Un general artista está creando una imagen divinamente inspirada de María. Madre de Dios. Necesita apoyo para terminarla y ponerla así en nuestra capilla. Pido orientación a Nuestra Señora. Gastamos pasta. Me da intriga. Venga, va. Ese dinero podría venirme bien. Pero bueno, la intriga tampoco me viene mal. Bueno. Es que encima el señor es terco. Lo que me reduce la opinión de los asayas. ¡Chungo esto! Además estoy intentando matar aquí a un niño. Señores, este... No sé por qué quería matar yo a este niño. Igual lo hizo la máquina. Bueno, pues vamos a intentar matar a mi hermano. Igual podría ser lo mejor. Tiene 21 años. La joven Sofía ha terminado sus estudios de diplomacia. Jolín, estoy un poco chungo de la garganta, ¿eh? Deo con orgullo que haya alcanzado una vez que el nivel magistral de conocimiento. Joder, está educándoos también muy bien. Venga, quedan siete meses hasta que el consejo se ponga bien. Va a subir la velocidad. En principio, yo creo que la sucesión ahora mismo está... A salvo, ¿no? El rey. Hostia, te podemos... Para, 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 para. Que podemos reclamar el reino de Hungría. Toma ya. Hostia, ¿y qué aliados tiene esta gente? Veamos. Tiene aliado al reino de Sicilia. Yo soy un niño. ¿Cuántas tropas puedo levantar yo? Cuatro gatos. Puedo levantar cuatro gatos. Y voy con esos cuatro gatos a Hungría a hacer... Miau, miau. Y le robo cuatro peces por ahí, por el Danubio. Y me vuelvo para casa, para Rusia. Qué puta mierda es esta. Y esta mierda de mujer, de reina, puede levantar unos diez mil. Joder. Esta reclamación... Podría haber estado muy bien, pero vamos. Nunca me propuse que mis modestos intentos de escribir poesía fuesen publicados. Por donde quiera que voy, bardos y jugolarios recitan mis poemas. La fauma y la fortuna me esperan. Ganamos un rasgo de poeta. Pues venga, va. La diplomacia. Me da buena opinión del resto. Vamos a darle un enfoque a esta niña. Yo qué sé. De ver. Siempre deber. Tacto en agresión entre Simeon y Makuning. Ha terminado. A ver. Voy a intentar cargarme a estos de aquí. Vamos a seleccionar a esta gente. Vamos a poner aquí a alguien a comandar mismo. Venga. Venga, vamos a intentar que no nos saquen más. Según el Crece, veo que Nikita podría aprovechar un poco de guía. No es un cortesano, además. En una de mis áreas de experiencia y aprendizaje. Esta es mi oportunidad de esforzarme por el bien de la educación. Pero, ¿qué puedo ofrecer? Que la lujuria no te distraiga. Y que gane el rasgo de casta. Trolololololololololololol. Ala, no folles, niño. Follar es malo. Con 14 años. No te toques. Que te quedas ciego. La joven Pereyaslava ha terminado sus estudios en los caminos de la fe y conocimiento. Resultó menos bien de lo esperado. Oh, vaya. Eres una sacerdotisa indiferente y obtusa. Este personaje no es el más despierto del mundo. O sea, encima toda tonta. Bueno, facciones peligrosas. Sucesión electiva en Rus. Está al 99,9%. Bueno, yo me vuelvo a Moscú. Que esto se va a complicar. Esto se va a complicar, gente. Me van a empezar a sacar ahora paisanos y me van a aniquilar el reino. Ya veréis. Ya veréis. A ver si hay un poco de suerte y se enfrentan con estos paganos y se destruyen entre ellos. 100,1. En breve es alta la guerra. Acta de una agresión entre Les Rurikis. Ha terminado. Bueno, estamos haciendo dinero. El joven Daniel ha terminado sus estudios en los caminos de la fe y conocimiento. Veo con orgullo que ha alcanzado nada menos que un nivel magistral de conocimiento. Vale. Pues muy bien. Misión desde que se llegué a Sudgan. Nunca ha habido escase de soldados. Perfecto. Y acabamos de encima hacer un campamento a la milicia. Mantenimiento de compañía mercenaria. Tamaño de leva menos 30%. Mano de obra máximo tal. Claro, me reduce el tamaño de la leva porque estamos manteniendo una compañía mercenaria por ahí, por el mundo. In the world. Está contratado por una satrapía. Este hombre de aquí. Paz imperio este. Es el lúcido, ¿eh? La leche. Gran príncipe Roti's Lab ya no es maestro de espías en Bolodar. ¿Qué pasó? Me temo que la facción que represento debe insistir en la monarquía electiva. Tomaremos las armas si lo rechazáis. Y tened por seguro que suficientes hombres respondan nuestra justa demanda. Firmado gran príncipe Vladislav de Riazán. Qué hijo de puta. Pues no me van a chantejear. Si me quieren quitar el reino, que sea a hostias. Qué hijo de puta. Vamos a meter a este en el consejo. ¡Bum! Gran príncipe Roman ya no es maestro de espías de Rus. Me ha gustado el que estaba metiendo ahí. No maestro de espías en el malo. A ver, vamos a poner a este. A ver si me ayuda. Vladislav de Revuelta Rusa ha declarado la guerra civil rusa por la ley de sucesión electiva al Rígolotar de Rus. Se veía venir. Ya se les oía mascar ahí. Se mascaba la tragedia. O se trascaba la majedia. Cago en la puta. Hay que ir rápido por ellos, eh. Estos no están ahí preparados. Vamos a meter a los mejores a comandar. A ver este cazador. Vamos a meter a este en el centro. A este en el flanco. Y yo mismo voy a ir... En el flanco. En el flanco izquierdo. Venga, vamos a por ellos. Vale, me acaban de enganchar ellos a mí también. Yo acabo de enganchar un ejército que no tiene moral. No se está organizando aún. Y podría hacer una cosa. De momento no se ha unido nadie al bando. Creo que no voy a levantar más levas. Para no tener más descontenta a la gente. De momento parece que se ha quedado un poco. Venga, vamos a perseguir y destruir. Destruyendo el ejército grande. Con esto nos llega. A ver, pausa, 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 pausa. Motherfucker. Esto para allá. Y tú persigas ejército, el de Colomna. Venga, victoria, victoria. Ah, me están destrozando este ejercitillo. Nada. Esos 100 hombres han sido valientes. Pero mueren. Mueren aquí. A ver, la capital está aquí en Murón. Justo al que estaba intentando subir las relaciones. Vale. Bueno, pudo haber sido peor, eh. Se ha revelado este de aquí. Voy a empezar a revocar títulos como un campeón. Voy a revocar Rostov. Buah. Voy a hacer unas desgracias aquí. Si me deja el consejo, por supuesto. Matea Rogozzi. Un noble ha destacado en esta batalla. Quizá pueda servirme. Excelente. Rodislav. Un cortesano de nombre Rodislav. Le echamos un ojo. A ver si es buen... Un mariscal o algo. Corte. Corte, 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 corte. Está ordenado por... Vamos a ordenar por rango. Está aquí abajo. Mira, putiata. El putita. Rodislav. Es este de aquí. Todo eso es un mierdas. Es un maldito mierdas. Bueno. Hay tropas que están huyendo. Bueno. Unamos estos dos ejércitos. Y persigamos. Hasta el próximo capítulo. Monindels. Nos vemos.